Hola a todo el mundo, bienvenidos a un nuevo vídeo, mi nombre es Rubén Gabelli y en este vídeo vengo a presentaros uno de los nuevos objetivos que ha presentado Viltrox concretamente el 33mm 1.4 para montura Fujinon Dentro vídeo Primero de todo deciros que este vídeo ha sido gracias a la colaboración de Fotima Import que es el distribuidor oficial de Viltrox aquí en España que muy amablemente me ha prestado toda esta serie de objetivos que son unos nuevos objetivos la nueva gama de objetivos Viltrox que han lanzado al mercado recientemente para no solamente monturas Fujinon que es la que yo voy a tratar porque es uno de los sistemas que yo utilizo sino también para montura Sony o para montura por ejemplo Panasonic como es en el caso montura L de este pedazo de objetivo para cine el Viltrox 20mm para cine, pero esto ya es otra historia En mi opinión Viltrox es una empresa, es una marca que está haciendo las cosas a las mil maravillas por una serie de razones, primero porque está sacando objetivos de altísima calidad a un precio muy, muy, muy razonable y asequible para todo el mundo de hecho son precios que están prácticamente por la mitad de lo que son sus, digamos, homólogos de las marcas, de las propias marcas aparte de esto está sacando objetivos muy luminosos estos objetivos estamos hablando que los que tenemos aquí os explico, os los presento tenemos el nuevo 85mm la serie 2 mejorada que tiene una apertura de F1.8 tenemos el 33mm F1.4, 23mm F1.4 y este como os he dicho que ya es otra historia que es un objetivo para cine de 20mm de la montura L para Panasonic pero no solamente lo que es aperturas de diafragma sino que tienen una calidad tanto de construcción del objetivo como evidentemente de resultado final súper, súper óptimo y muy bueno de hecho yo ya tengo un vídeo en el canal del primer 85mm F1.8 que saco para Viltrox que lo tengo aquí, que es de mi propiedad que tengo un vídeo del cual si no lo habéis visto pues os emplazo os dejo la tarjetita que os aparece por aquí para que le echéis un vistazo esta es la primera versión del objetivo de este Viltrox 85mm y ahora han sacado esta segunda versión este vídeo no va de esto sino que va como habéis visto en el título del 33mm F1.4 de este que tenemos aquí ¿por qué va del 33mm F1.4? porque os explico, cuando Fotima me explicó que Viltrox sacaba toda esta serie de objetivos el que más me llamó la atención fue este, el 33mm F1.4 ¿por qué? ¿por qué razón? muy sencillo, esto es muy particular ojo, a lo mejor a alguno de vosotros por vuestro tipo de fotografía les resultará más interesante el 23mm si sois retratistas el 85mm, evidentemente si queréis trabajar con cine ese de ahí el 20mm pero en mi caso, si a mí me preguntaseis vosotros que muchas veces ya me lo habéis dicho, me lo habéis preguntado Rubén dime un objetivo si tú de todos los objetivos, de todas las focales que existen te tuvieras que quedar solamente con un objetivo ¿con cuál te quedarías? yo personalmente me quedaría con un 50mm siempre hablando en formato full frame formato completo ¿por qué? porque a mí es una distancia focal que me encanta, es una distancia focal que me cubre prácticamente todas mis necesidades fotográficas y podría vivir solamente con un 50mm repito, esto es muy personal hay fotógrafos que son de 35mm siempre hablando en paso universal full frame 35mm aquí tenemos que hacer un poquito la conversión por esto, un 33mm que es para Fujinon, este objetivo si multiplicamos, hacemos la conversión de 1.5 nos sale casi, casi estos 50mm igual que el 23, este de aquí si lo multiplicamos por 1.5 que es el factor de recorte que tiene el sensor de Fujifilm pues nos dan un 35mm por eso son estas diferencias que yo hablo de 50mm y este es un 33mm porque es su equivalente según repito distancias focales en full frame como os digo un 50mm en full frame en este caso un 33mm que ha sacado Viltrox era un objetivo que me llamaba muchísimo la atención porque yo repito soy de 50mm por mi tipo de trabajo fotográfico puedo hacer prácticamente de todo con un 50mm podemos hacer la fotografía gastronómica que yo suelo hacer al 80% puedo hacer también bodegones fotografía de producto puedo hacer incluso fotografía de paisaje a título digamos particular porque yo no soy paisajista pero también pues alejándome un poquito puedo hacer paisaje puedo hacer retratos también perfectamente ya que es una distancia focal que no me distorsiona demasiado así que quizá para retratos os recomiendo si es puramente retratos evidentemente el 85mm pero repito con el 50mm con este 33mm equivalente puedo cubrir todas todas mis expectativas con solo un objetivo y tenía mucha curiosidad para ver si Viltrox seguía con esta relación calidad-precio que estaba que me había dejado acostumbrado con este 85mm que lo utilizo muchísimo que estoy encantado y que bueno que muchos de vosotros ya lo habréis ido viendo durante varios vídeos y making of y demás si me seguís veis que lo tengo muchas veces montado en mi cámara porque lo utilizo muy mucho bien hechas ya las presentaciones y como solamente vamos a hablar de este 33mm creo que todo este chiringuito de aquí ya va siendo hora de que lo quitemos bien ahora ya si vamos al lío vamos a hablar de este 33mm F1.4 de Viltrox repito es el que tengo yo es el para montura Fujinon pero también lo tenéis disponibles para otras monturas lo que es calidad de construcción por la parte exterior deciros que bueno lo que nos tiene acostumbrado Viltrox con los otros objetivos que hemos visto evidentemente no llegan a la calidad de un tope de gama pero tampoco no son plasticuchos de estos cutres que se ven como algunos otros la calidad es realmente muy buena muy buena si no es bien top no es top no es premium pero repito no es plasticuchosa por lo tanto en este caso nada que objetar tenemos el típico anillo de Fujinon de los objetivos Fujinon de apertura de diafragma que podemos abrir o cerrar la apertura de diafragma desde este anillo yo normalmente lo tengo siempre en automático porque lo tengo disociado de aquí del anillo lo tengo en la Fuji lo tengo puesto en el dial delantero porque a veces si no lo cambio sin querer pero bueno para todos aquellos que lo utilicéis pues que sepáis que sí que lo tenéis sí que es cierto que es un anillo que va muy 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 suave muy ligero pero no se nota digamos el clic 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 que nos hace el otro anillo de diafragma por ejemplo de los objetivos Fujinon en este solamente nos hace el clic cuando pasamos de 16 milímetros a automático aquí sí que se nota un clic por lo demás no pero bueno nada de importante lo que es el anillo de enfoque manual deciros que tiene una suavidad exquisita para todos aquellos que queráis enfocar en manual no solamente en fotografía sino que en vídeo también porque sí señores es un objetivo que lo he utilizado para grabar vídeo ya sabéis que soy un fotógrafo polivalente soy fotógrafo soy videógrafo necesito objetivos cámaras equipo que me sirvan para las dos cosas no quiero tener una cámara de fotos y una cámara para vídeo quiero que cualquiera de mis cámaras me puedan resolver cualquier situación en la que me encuentre y evidentemente yo hago foto y vídeo por lo tanto necesito esta polivalencia este objetivo también como veis lo he probado para vídeo lo he utilizado en un directo de youtube he grabado un par de vídeos enteros de youtube el foco me lo ha clavado no se va de foco nunca genial y es muy muy rápido de enfoque la nitidez es buenísima por lo tanto para vídeo es algo que es genial y este enfoque esta suavidad que nos da este enfoque genial para vídeo no voy a empezar en este vídeo de lo que son características técnicas que bueno que sí que os digo que nos va desde f1.4 hasta f16 con un diafragma de nueve palas pero todo lo que son características técnicas esto simplemente si vais a la página web veréis ya el detalle de todas estas características en este vídeo simplemente os vengo a dar mi opinión y repito es una opinión que es muy personal porque es una opinión basada en mi flujo de trabajo y en mi tipo de fotografía si este objetivo lo utilizáis para un tipo de fotografía que no es el mío puede ser que vuestra opinión varíe esto que lo tengáis en cuenta es una opinión respecto a mi tipo de trabajo y de fotografía hablando de mi tipo de trabajo y fotografía me lo he llevado a varias sesiones gastronómicas que es el 80% de mi fotografía últimamente y deciros que los resultados no os los voy a decir os los voy a enseñar estas fotografías que estáis viendo están hechas todas con este objetivo con el Viltrox 33mm 1.4 los resultados bueno lo estáis viendo deciros que evidentemente YouTube hace una compresión bastante agresiva y no vais a ver la calidad de estas imágenes que yo la veo que el cliente ve pero sí que como estáis comprobando si yo os mezclo estas imágenes con un objetivo del doble o el triple de valor os garantizo que no lo notaríais y esto para mí es la diferencia esto es lo que busco que no se note esta diferencia que sea un objetivo que me pueda cubrir a nivel profesional estas expectativas sin que nadie me diga oye esta está disparada con un objetivo de un poco menos precio verdad porque hablando de precio ya os avanzo que es un objetivo que está por los 350 euros aproximadamente es un objetivo que es muy muy económico para la calidad tan asombrosa como estáis viendo que tiene de hecho os he enseñado algunas fotografías y os he dicho que no se notaría la diferencia con un objetivo del doble o más del doble de precio si os parece vamos a verlo tengo aquí el Mac y os voy a enseñar algunas imágenes que tengo que no son exactamente el mismo encuadre porque no fueron buscadas como tal sí que mientras estaba haciendo el trabajo evidentemente lo estaba pensando y digo ostras más Rubén tienes que hacer más o menos un par de fotografías parecidas que después te servirán para hacer el vídeo para enseñárselos a esta gente de YouTube pues me han salido algunas fotografías de encuadre muy similar con las mismas características de exposición por lo tanto creo que son buenos ejemplos para que veamos esta calidad de este Viltrox en este tipo de fotografía vámonos al Mac y lo hablamos un poquito bien vamos a ver algunas fotografías como os acabo de decir no están encuadradas exactamente iguales pero bueno la diferencia se nota vamos a empezar con estas dos fotografías quito estas fotografías de al lado así lo veremos más claro y vamos a ver un poquito vamos a analizar estas como veis más o menos el encuadre es bastante parecido aquí a la izquierda como estáis viendo nos aparece aquí debajo que está hecha con el 33 milímetros por lo tanto tenemos este objetivo el Viltrox lo tenemos aquí a la izquierda y a la derecha es la misma fotografía que está realizada con el Fujinon 56 milímetros f1.2 un objetivo de la gama top super premium de Fujinon de hecho es yo diría que mi objetivo favorito de Fujinon y ya empezamos diciendo que el enfoque este le da mil patadas en cuanto a velocidad el 56 f1.2 es bastante lento y bastante no malo pero es lento de enfoque y por ejemplo para vídeo no sirve es totalmente inservible este objetivo ya empezamos de que teniendo valiendo mucho menos de la mitad de precio porque es esta prácticamente por los mil euros bueno depende de la oferta puede ser que esté más económico más caro pero ronda por ahí 900 1700 800 1100 depende la época y depende las ofertas pero haciendo una media es un objetivo de unos mil euros versus uno de 350 en lo que es velocidad de enfoque deciros que este le da mil patadas pero vamos a ver lo que es la calidad de la fotografía que es lo que nos interesa vamos a empezar a ampliar por esta croqueta esta croqueta que deciros que era una croqueta vegana por si os pica la curiosidad bien ampliamos las dos croquetas las ponemos exactamente igual de lo que es tamaño y yo que queréis que os diga no aprecio demasiadas diferencias en lo que es calidad fotográfica tendríamos que hilar muy 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 fino para ver alguna diferencia muy considerable no sé si vosotros la estáis viendo pero yo por más que amplíen las dos fotografías es más me atrevería a decir que en algunos sitios tiene más nitidez el 33 pero no es por nitidez en sí sino que es por profundidad de campo porque estamos hablando que está disparada prácticamente a la misma distancia y sabéis que la profundidad de campo uno de los factores que intervienen para mí el más de los que son más importantes para tener más o menos profundidad es la distancia focal al motivo que quiere decir lo que nos acerquemos al motivo y la distancia focal que utilicemos en este caso teníamos la misma distancia y estábamos con a la derecha con un 56 milímetros versus un 33 es el doble prácticamente de distancia focal el doble de distancia focal en el mismo encuadre evidentemente tenemos diferencia de profundidad de campo que es quizás lo que se ve aquí y se nota como vemos la croqueta está más enfocada está más digamos tiene nitidez en toda en toda su perímetro en la de la izquierda y en la derecha quizás aquí al final empieza a flojear un poquito pero no es por nitidez repito es por profundidad de campo de la focal ya que como estáis viendo los parámetros de disparo son exactamente los mismos están disparadas a ISO 160 que es la mínima nominal 1 barra 200 dentro de la velocidad de sincronización con flash porque es una fotografía que está disparada con tres flashes y está a f5-6 en las dos fotografías mismos valores de exposición misma potencia de flash misma cámara lo único que varía es entonces la distancia focal que es lo que notamos en cuanto a profundidad de campo vamos ahora con otra fotografía que vamos a buscar estas que es prácticamente es el mismo plato pero en una vista cenital donde esto de la profundidad de campo vamos a ver que también es un factor importante sobre todo en fotografía gastronómica por lo que ya os digo ya os avanzo que este objetivo me lo agencio desde ya me lo voy evidentemente lo adquiero y me lo voy a utilizar en prácticamente todas mis sesiones gastronómicas ¿por qué? porque hay tipos de fotografía como esta en la que nos puede interesar no solamente el producto sino captar la textura del fondo la textura de una madera si tenemos en este caso no era muy necesario porque esta madera tampoco no nos aportaba gran cosa pero en fotografía gastronómica últimamente las tendencias ya sabéis que se aplican muchas maderas con muchísima textura y a veces es importante resaltar esta textura para resaltarte es importante tener más profundidad de campo porque es algo que conseguimos con esta distancia focal mejor que con el 56mm y aquí lo vemos muy claro mirar este palito la gran diferencia la gran diferencia vuelvo a repetir lo mismo la fotografía está disparada con los mismos valores de exposición en los dos y fijaros este palito como está mucho más nítido y aquí que en el 56mm pero sobre todo la madera del fondo fijaros que aquí se aprecia mucho mejor en el de la izquierda en el Viltrox toda la textura de la madera se aprecia mucho mejor es algo que repito depende de la fotografía que haga me puede interesar o no pues va de maravilla tener estas dos opciones la fotografía en general si la reducimos a esta distancia es que repito nadie notaría absolutamente nada y estamos hablando que es más del doble de precio repito si ampliamos en esta otra croqueta pues tres cuartos de lo mismo que queréis que os diga yo la nitidez la nitidez y la calidad que nos da este Viltrox me parece espectacular y gracias a esta profundidad de campo me permite que tenga enfocada mucho a más zona por lo tanto en algunos platos me beneficia muchísimo utilizar este Viltrox vamos a ver otra fotografía en este caso en esta fotografía no estoy comparando este 33 con el 56 de Fujinon sino con el 60 macro el 60 macro de Fujinon que yo también es un objetivo que lo utilizo muchísimo para fotografía gastronómica que estoy muy contento con él pero vamos a ver un poquito los resultados de esta comparativa también con un objetivo 60 macro en esta perspectiva como vemos aquí los parámetros de exposición sí que cambian algo un poquito en este caso el Viltrox que es el que tenemos a la derecha ahora nos ha cambiado lo tenemos a la derecha lo tenemos en F7.1 y a la izquierda el macro lo tenemos en F9 ¿por qué esta diferencia de aperturas de diafragma? muy sencillo porque una fotografía está disparada con la Fuji X-T4 y la otra con la Fuji X-H1 la Fuji X-T4 tiene un ISO nominal como estáis viendo en este caso de 160 que es la que tenía montado el 60 milímetros y la Fuji X-H1 tiene un ISO nominal de 200 por lo tanto tenía esta para tener la misma exposición tenía esta pequeña trampa de modificar un poquito la apertura de diafragma pero bueno vamos a lo que es calidad de la fotografía lo que nos interesa vamos a empezar las ampliaciones encima de este pastel que ya os avanzo que es un pastel vegano de pistachos y aguacate y es una auténtica maravilla bueno empezando a ampliar yo repito lo que estoy diciendo durante todo el rato no aprecio grandes grandes diferencias sí que es cierto que aquí el objetivo macro empieza a jugar un poquito a su favor en el que podemos acercarnos bastante más y capta más detalles si os fijáis aquí por ejemplo estos pistachos no tienen el mismo nivel de detalle que tienen en el macro pensar que lo que es el acercamiento nos podemos acercar creo recordar que eran hasta 40 centímetros eso nos limita para este tipo de fotografía de más proximidad por lo tanto también es un objetivo que tenemos que saber en qué tipo de fotografía usarlo en gastronómica nos sirve para todos los platos pero como estáis viendo esta comparativa con un objetivo macro que capta el detalle a las mil maravillas pues tampoco no es que le pegue un vapuleo sí que tiene más diferencia al macro solo faltaría pero como veis si yo os alejo la fotografía a esta distancia estoy convencido o incluso lo acercamos un poquito a esta que prácticamente nadie sabríais decir con qué objetivo está disparada bueno pues como ya habéis visto lo que es fotografía gastronómica este Viltrox F1.4 33 milímetros de distancia focal se ha comportado las mil maravillas de hecho se ha comportado también que evidentemente es un objetivo que ya lo incorporo a mi flujo de trabajo lo incorporo a mi colección de lentes para utilizarlas junto con el Viltrox 85 milímetros del cual también estoy encantado es algo que realmente estoy muy contento con la calidad precio que nos está ofreciendo esta marca para los usuarios de Fujinon que tampoco no tenemos demasiadas opciones aparte de los objetivos Fujinon no tenemos demasiadas más opciones y el tener objetivos de esta altísima altísima calidad a estos precios me parece un acierto totalmente excepcional cosas a mejorar seguro que hay seguro yo como habréis visto las fotografías que he disparado son prácticamente todas por mi tipo de trabajo como yo prácticamente siempre trabajo con flashes disparo entre 5-6 de diafragma y F8 entre 5-6 y F8 son por los rangos que me muevo son puntos dulces a priori de la mayoría de objetivos por lo que tienen su máxima nitidez muchos de vosotros seguro que os estáis haciendo la pregunta vale Rubén pero es que yo lo quiero saber a F1.4 al máximo al máximo de su apertura de diafragma bueno deciros que yo no soy fotógrafo de utilizar estas máximas aperturas por mi tipo de fotografía pero evidentemente he hecho algún tipo de pruebas y obviamente como era de esperar en F1.4 pierde bastante calidad pierde bastante nitidez sobre todo cuando el motivo está un poquito alejado cuando el motivo está alejado pues pierde calidad a medida que vamos aumentando estos diafragmas pues evidentemente la fotografía va ganando muchísimo en calidad sí que he detectado que en F1.4 tiene un poquito de aberración depende como evidentemente depende de la fotografía y de la incidencia de la luz pero sí que puede ser que tenga un poquito de aberración pero es muy mínima esa aberración mínima evidentemente en posproceso de día de hoy con los programas reveladores la eliminamos en un pispas por lo tanto no es nada que diga no es que no lo puedo utilizar por las grandísimas aberraciones cromáticas que me da no no es el caso perdemos nitidez obviamente cuando el motivo está alejado pero si el motivo está más cerca podemos conseguir este efecto bokeh que tanto os gusta este super mega desenfoque como estáis viendo sin perder demasiada calidad cuando el motivo está cerca por lo tanto para los que queráis utilizarlo para retrato con poca profundidad de campo es un objetivo que evidentemente no va a ser el top de los objetivos ni mucho menos pero creo que tampoco lo pretende la verdad pero sí que va a ser un objetivo 100% utilizable 100% válido que os va a dar mil y unas satisfacciones repito por lo que estoy diciendo todo el rato en el vídeo relación calidad precio es lo que tenemos que evaluar aquí no estoy diciendo que este objetivo es mejor que un fuchino ni mucho menos ni que los zuiko que yo también soy usuario de olympus porque no lo es pero ojo en depende de qué condiciones como habéis visto en fotografía gastronómica sí que es cierto que pasa por encima pero por qué porque es más adecuado para ese tipo de fotografía al fin y al cabo lo que tenemos que mirar en los objetivos es esto saber qué objetivo lo tenemos entre manos y adaptarlo al tipo de fotografía que más digamos cumpla con ese objetivo yo por eso como os he dicho al principio del vídeo quería probar este 33% porque es un objetivo súper polivalente para foto para vídeo para el tipo de fotografía que yo hago pero incluso para el que no hago asiduamente y alguna vez puedo requerir porque me va a cumplir en un diría 90 y pico por ciento de los casos con muy buen resultado por lo tanto es un objetivo que yo desde mi parte desde el análisis y que llevo probándolo pues dos o tres semanas aproximadamente totalmente recomendable porque yo soy el primero que me lo voy a quedar poco más que deciros en este vídeo espero que os haya gustado si es así hacérmelo saber en la caja de comentarios deciros que tenéis una cita conmigo todos los miércoles religiosamente a las seis de la tarde saco vídeos sí o sí también sabéis que algunos finales de semana también tenéis algún otro vídeo tengo también un podcast que me podéis escuchar si no os apetece verme todo el día a la cara y queréis escucharme mientras fregáis los platos sacáis a los perros cocináis etcétera pues de manera quincenal en todas las plataformas de podcasting Spotify Apple Podcast iVox todas me vais a encontrar también con el podcast con mi mismo nombre Rubén Gabelli Fotografía y Vídeo si queréis dar un paso más allá y aprender fotografía conmigo porque os gusta como lo explico porque os caigo bien no sé por lo que queráis deciros también que tengo la plataforma formativa en Patreon que estoy implantando cursos fotográficos de todo esto tenéis siempre en la descripción del vídeo de información y también podéis acceder a ella desde mi página web rubengabelli.com de nuevo dar las gracias a Fotima Import que es repito el distribuidor oficial en España de Viltrox y otras muchas marcas miles de gracias por haberme prestado este equipo para probarlo y también os dejo en la descripción del vídeo los enlaces tanto de Fotima como de donde podéis comprar los productos que comercializa Fotima Import ahora ya sí no me enrollo más que no está mal no por hoy mira que quería hacer un vídeo un poco rapidito digo ostras Rubén intenta hacer un vídeo un poco más ágil más rápido pero es que no hay manera no me sale yo soy así me salen vídeos largos es lo que hay para lo bueno y para lo malo miles de millones de gracias y nos vemos en el próximo vídeo con más y mejor hasta luego así y y y y Gracias.